seguimos en el canal 9 cnc de global tv oiga seguimos con esto de no a la corrupción estamos comprometidos y esperamos que muchos colombianos me escriban esa gente que lo ve que lo ha ahora recordemos que todos lo subimos en youtube en ricardia meses televisión a ustedes lo pueden ver todas las entregas que hemos hecho de lo que hemos hablado de la lucha contra la corrupción no más corrupción necesitamos trabajar duro apóyeme apóyeme la corrupción es él es él el karma que tenemos por la corrupción no llegan las horas no hay plata para generación de empleo hay mucho drogadicto o sea el papá de todo esto es la contra la corrupción el papá de todos los males en la corrupción de modo que aspiramos que todos nosotros estemos en la lucha contra la corrupción no más corruptos no más fuera los corruptos seguimos leyendo vamos a hacer una una parte de semana punto con domingo primero de marzo 2015 edición 1713 se llama la confesión olvidada de don verla semana revela a partes de un impresionante testimonio del extraditado paramilitar alias don berna sobre aspectos desconocidos del espionaje del das desde una cárcel en miami diego murillo alias don berna plató todo lo que sabía sobre el escándalo de la chuzada del das y su relación con el mundo del castillo bernardo moreno y maría del pilar hurtado ellos fueron la belleza que hicieron todas las chuzadas del das ya hoy se sabe hoy aceptaron ya que si es cierto que sabe que chuzaron y sabe todo lo que sabe una de las piezas que hace parte de la investigación por la conspiración y el espina y el espionaje legal del das es una inédita y exclusiva declaración del extraditado jefe paramilitar diego fernando murillo alias don berna en noviembre 2011 en su lugar de reclusión en una cárcel de miami estados unidos el capo le contó a fiscales delegados ante la corte suprema de justicia detalles desconocidos sobre la participación de los paramilitares el das y funcionarios de la casa de nariño en entonces le decían la casa de nari de nari porque entraba mucho allá el trono hack don don hop el señor hop el señor hop entró entró por el garaje por la por una puerta escondida y joe reultó muerto después de auto muerto lo mataron dice entonces aspecto más relevador más reveladores verna confesó que en el periodo más ágil de la campaña de desprestigio contra magistrados a los paramilitares bajo su mando le solicitaron asesinar a iván velásquez iván velásquez el tipo que sacó toda esta porquería se ha arreglado cierto esta sociedad he magistrado que mucho le ha costado al hombre le costó muchísimo pero le digo a la gente si usted se compromete contra la corrupción tiene que saber que queda solo que hay que hacerle pero qué bueno hacer la labor que bueno excelente lo que estamos apoyando la comunidad y la felicidad de toda una gente que algún día tenemos que dejar de tener tanto corrupto en nuestro país algún día tenemos que velar por eso ya tiene que estar ahí dice a los paramilitares bajo su mando le solicitaron asesinar a iván velásquez investigador estrella de la para política el capo también contó con los detalles como recibió ayuda y ordenes directas del das para ayudar al gobierno a acabar con la subcorte suprema de justicia don verno explica que la estrategia inicial era abro comillas carlos que es abro comillas textual exacto textual lo que digo era tratar de desprestigiar a la corte cero comillas ese es el objetivo hermano hagan el favor y me desprecia la corte dice de modo que se pudiera demostrar que el acto de iván no tenía abro comillas la seriedad y el presidio que quería aparecer cero comillas agrega que al mundo del castillo le entregaron grabaciones de conversaciones del magistrado iván velásquez que adelantaba las investigaciones por para política y luego en otra parte de la entrevista confiesa que no descartaban asesinarlo abro comillas el señor serio gonzález abogado de talmania otro sicario nos dijo que si había que si a que si había que llegar a extremos pues había que buscar la manera la manera o sea de matarlo no de matar a iván velásquez el investigador de la de la corte hoy había que hacerlo me imagino que extremos era algún atentado o algo especialmente contra señor velásquez porque era el que más estaba en en buscar las personas que tenían que ver con la para política y la relación del gobierno cierro comillas dice la pelea contra el magistrado velásquez se daba por todos los frentes don verna asegura que su abogado también grabó varias conversaciones con él abro comillas que yo don verna abro comillas el doctor diego tuvo varios encuentros con el doctor iván velásquez para tratar el tema relacionado con la parapolítica y allí también se grabó a ese doctor cero comillas por todo la hora le cuento que alguna algún día tenemos que hacer un homenaje a iván velásquez a los hijos a la familia duro y él no se fue del país y no claudicó siguió adelante con todo él no se entregó el hecho para ante todo y iba todo lo que sabemos porque el hombre siempre ahí dice para el líder paramilitar la relación entre los paras y la presidencia era de vieja data abro comillas había unos contactos había una confianza cero comillas dice en el territorio explica que las reuniones de en casa de nariño en la que participó antonio lópez alia joven a sevilla alia joven si se algo de eso no he leído no yo le dejó se acuerda alia joven se dieron para comentar la visión del proceso de desmovilización abro comillas el doctor el mundo del castillo acepta recibirlos a quienes a los miembros de las autodefensas cierro comillas cierro comillas te cuenta don verna sostiene don verna y agrega que en la reunión estaba presente marta leal la subdirectora de operaciones del das pues ella era la encargada de dar instrucciones a sus funcionarios para que colaboran y prestarán equipos para chuzar a la corte suprema de justicia don verna escribe al das abro comillas como la policía política del gobierno abro comillas del gobierno de uribe ver no está hablando de todo esto pasó en el gobierno de uribe veres cuenta que cuando jorge noguera fue nombrado director jorge 40 le dijo que había llegado a la cúpula alguien de su entera confianza jorge noguera fue sentenciado por matar gente y era director del das imagínense eso un director del das y matón muy duro muy duro don verna también habla de una gran reunión en la oficina del mundo del castillo en la casa de nari de nariño abro comillas dice don verna abro comillas el señor del mundo del castillo felicitó a antonio lópez se acuerda de joven de joven haría joven por toda la colaboración que habían hecho y que me diera mil gracias por todo ese apoyo y respaldo con las grabaciones que le estaba haciendo a la corte y al señor rafael garcía rafael garcía fue otro lo implicado en la chuzada ya está pagando cárcel también fue una reunión en la cual estuvo también presente césar mauricio verásquez el señor mosquera chau lo que ya estaba un senador ex gobernador del cauca que también y el señor oscar iván palacio comentó el jefe paramilitar don verna fíjense que eso es toda una una red una red una red una red berraca de corrupción porque es de muerte o sea el estado la parte oficial matando gente según don verna la directora del DAS a los comillas ya María Pilar Hurtado sabía todo lo que estaba pasando cierro comillas la conejita la que se voló al panamá la que dice que no tiene nada que hacer aquí don verna le dice no señora usted usted sabía lo que estaba pasando venga así que no asegura que en un principio ella iba a estar presente en la reunión de la casa de Nariño pero que por una inconveniente no pudo asistir y fue a nombre de ella Marta Leal Hurtado estaba preocupada o sea la jefe del DAS la directora la directora Hurtado estaba preocupada porque había salido el escándalo del DAS y creía que podía ser investigada y detenida don verna cuenta que su abogado Diego Álvarez tuvo varias reuniones en la casa de Nariño donde se reunió con la señora Marta Leal es su directora de operaciones del DAS que le dio instrucciones de grabar a Henry Anaya registrador de Barna en Cabermeja que desea ser muy cercano a la corte suprema abro comillas le entregan algunos equipos e inclusive cuando yo debo ir a la corte a rendir algún tipo de testimonio también le entregan un tipo de teléfono micrófono para que grabe en la corte todo lo que se diga en especial lo que respecta al doctor Velázquez que era el magistrado investigador cero comillas cuando el fiscal le pregunta al paramilitar por lo sucedido con Tasmania él asegura que todo fue un montaje contra la corte para tratar de desprestigiarla y no solo a ella sino al magistrado Velázquez con quien había tenido una entrevista anteriormente abro comillas o sea dice don Berna a él se le dice que diga que el doctor Velázquez le hizo ofertas para así enlodarlo o desprestigiarlo cero comillas imagínese usted Carlos un tipo tan derecho como Velázquez dice uno un montaje que era no todo eso y el tipo se sostuvo o sea siguió se sostuvo ahí don Berna asegura que supo que a Tasmania le ofrecieron una lujosa casa para que se prestara para el montaje por eso es que hay gente que aparece con carro con casa con y este y este donde apareció con eso pues vea de todas estas cosas dice además abro comillas lo que dice Berna además yo a Tasmania lo conocía hablábamos casi a diario abro comillas según don Berna el secretario general de la presidencia Bernardo Moreno sabía y aprobaba todo lo que se estaba haciendo abro comillas estaba enterado de todo lo que se estaba haciendo y además había dado instrucciones al DAS a través de la señora María Pilar Hurtado y Marta Leal para que prestaran toda la colaboración posible respecto a las grabaciones equipos técnicos y todo este tipo de instituciones cero comillas dice su testimonio y agrega que Moreno manejaba la parte jurídica y estaba buscando abro comillas lo que dice don Berna de qué manera se puede afectar al gobierno y también de qué manera se puede acudir al gobierno en este aspecto bien seguimos el jefe paramilitar asegura que accedió a colaborar con el gobierno grabando sus audiencias en la corte de justicia y que estos audios llegaban a manos del mundo del castillo el secretario jurídico de la presidencia cada tarde le recogían la grabadora y en la mañana se la devolvían para seguir grabando don Berna además de grabar a la corte también lo hacía con Rafael García el director informático del DAS Diego Álvarez abogado de paramilitar era quien tenía contacto con el mundo del castillo y el que le dijo al funcionario de la presidencia que abro comillas la corte está abriendo investigaciones y que se le puede informar al gobierno con anterioridad que pretenden hacer el gobierno en cabeza del doctor el mundo del castillo considera que es importante esta información así mismo agrega que Diego Álvarez empezó a editar al mundo del castillo desde diciembre de 2007 hasta mi extradición en 2008 ciero comillas había Carlos que es toda una película una película real por ello que el que se ponga a trabajar contra la corrupción es muy bravo montajes mentiras de todo tipo enemigos se levantan enemigos por eso el que trabaje contra la corrupción no tiene que parecer ser honesto tiene que ser honesto no puede ser corrupto y además tiene que entender que muchas veces va a quedar solo entienda eso para que después no estén con cuento que no sabía que no pero hay una satisfacción muy bonita y es que el ser correcto el ser correcto le cuento que usted le da una paz interior genaz bueno el ser correcto es es bien yo digo que si vale la pena ser honesto vale la pena no vale la pena ser corrupto es importante que usted amigo mío comience a tener claro esa posibilidad de comenzar a denunciar a los corruptos denunciemos a los corruptos y hablando de la gente que lucha contra la corrupción vamos a hablar de una señora la dama de hierro vamos a ver que si lucha contra la corrupción hay gente que se propone o sea hay muchos y vamos verás que hay mucha gente que dice no yo voy a hacerle contra la corrupción muchas luces allá la escobita 0114 ve allá amarillo que está trabajando muy bien lo veritamos aquí y que siga trabajando chévere entonces dice lo siguiente la dama de hierro dice por armando neira semana 7 marzo 2015 porque la fiscal alexandra ladino es hoy la mujer más importante de la justicia colombiana una mujer una mujer luchando contra la corrupción vea vamos a hablar de las mujeres hay mujeres berracas hay mujeres que luchan contra la corrupción que bien eso dice hace apenas dos años la fiscal alexandra ladino pinzon llegó a la sede de interbolsa en el norte de bogotá con una certeza y muchos interrogantes abro comillas lo que dijo ladino la fiscal la dama de hierro dijo si estos señores son culpables deben ir a la cárcel la justicia del país no debe ser solo para los de ruana cero comillas berraca bien 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 alexandra ladino pinzon bien sentenció sentenció la fiscal dice sus numerosas preguntas en cambio pasaban por una mañana imposible de deslizar para cualquier neófito aquí hubo captación masiva o habitual de dinero manipulación de especies concierto para eriquir lavado de activos hubo traslado de divisas por varios países a través de cuentas secretas al llegar a lo que se podía considerar la escena del crimen no encontró un cadáver junto a un arma con las huellas de la vecino sino en unas limpias y modernas oficinas por allí pasaba una romería de personajes de la alta sociedad para charlar animadamente con sus ambiciones Juan Carlos Ortiz Tomás Jaramillo y Víctor Maldonado entre otros por aquellos días cualquier miembro del altísimo estatus los identificaba bien fuera por haber compartido fotografías en las páginas sociales de las revistas haber departido en glamurosas fiestas de fin de año o haber brindado en la preciosa piscina del hotel del hotel Santa Clara de Cartagena en un país tan marcadamente clasista la fiscal no se dejó intimidada por estos factores ni tampoco porque al caso entraban en una púa jurídica algunos de los mejores abogados del país Ricardo Calvete Augusto Ibañez Mario Iguarán Jaime Granadas Jaime Lombana los mismos Iván Cancino Francisco José Cintura cae todo de fiscales como le parece por aquellos días además de desconocer el tema ella se enfrentaba como única mujer a un caso en el que todos los protagonistas eran hombres no un asunto marginal de una sociedad tan arraigadamente machista dice con su tono lo dejó firme claro seguro inició su trabajo ¿qué son esos números? ¿qué significa esto? ¿qué quiere decir aquello? preguntaba con una honestidad que confundía a muchos abro comillas esa señora no sabe nada del asunto cierro comillas ironizaban algunos ella llegó a preguntar ¿no? oiga ¿y esto qué? ¿cómo es? bien con esa tranquilidad que la caracteriza la fiscal llama a la superintendencia financiera a la bolsa de valores entre otras entidades para pedir ayuda con la misma disciplina de hierro con la que había brillado en sus épocas de estudiante empezó a aprender de delitos financieros en un curso acelerado cuyos indicados no eran villanos que dejaran huellas sino hombres de cuello blanco perfume fino y semblante de decencia los típicos ladrones de cuello blanco ojo bien vean vean que hago no dejaban huellas sino eran hombres de cuello blanco perfume fino y semblante de decencia y eran unos viles ¿qué? ladrones ladrones ¿no le parece eso? bien entonces día a día esta abogada de la Universidad Externado de Colombia con dos especializaciones en la misma institución una de derecho penal y ciencias políticas perdón ciencias criminalísticas y otra de ciencias penales y criminología empezó a nadar como peces en el agua en tan complejo asunto abro comillas estoy seguro de que el equipo de la doctora Ladino escribió el año pasado Alberto Donadío uno de los mejores periodistas investigadores en la historia del país ha destapado todas las ollas podridas y tiene unos casos certeros y contundentes que van a terminar con unas condenas contundentes cero comillas la opinión pública sin embargo exigía más ella no se dio a la presión del auditorio y continuó con método y sin dar un dato al azar abro comillas este equipo ha trabajado profesionalmente ha aprendido un tema muy técnico y ya está en capacidad de seguir investigando este tipo de conductas para evitar que situaciones como la de Interbolsa se vuelvan a presentar y de presentarse que sean castigadas ejemplarmente abro comillas pronosticó Donadío uno de los mejores investigadores ¿es vía que también ha existido Donadío? ah, se vía Iván Velásquez Alexander Ladío este señor bueno y en efecto en la noche de este jueves Juan Carlos Ortiz y Tomás Aramillo pasaron ya su primera noche en la cárcel por un fraude que dejó como víctima más de mil personas la defensa de Ortiz en una declaración llamativa reconoció las virtudes de la funcionaria contó que ella sencillamente los descrestó en la audiencia de imputación de cargos al llegar con un arsenal de pruebas sólido y evidente que daban para entre comillas felicitarla el mismo defensor de los de los pillos de los jampones esos jampones de cuello blanco esos que roban el billete y que hacen que todos estos jóvenes tengan todo esto no tengan un sitio para para un sitio bueno para que hagan su tabla su jóvenes y después decimos que los jóvenes que no los jóvenes son son víctimas de los adultos y los niños toda la plata que lleva la corrupción es la que no se invierte en ese tipo de obras entonces tenemos que emprenderla contra los corruptos los jóvenes los jóvenes por favor los jóvenes apóyenme apoyemos luchemos contra tanto corrupto jóvenes la fiscal no sonrió por ese triunfo profesional serena amable optimista mantuvo su temple rasgos rasgos que que identifican cuando se desempeña en su oficio en el búnker de la fiscalía donde además tiene asignada otra enorme cantidad de tareas como los falsos testigos siempre seria cuidadosa de cada palabra que pronuncia sin cambiar el tono de voz ni recurrir a la euforia explicó abro comillas oiga lo que dijo la fiscal la dino Alexandra dijo la justicia no abro comillas la justicia no puede ser solamente para los de Ruanda y el material probatorio es suficiente para determinar que los sujetos realizaron actividades ilegales con dinero que les entregaban los socios del fondo abro cero comillas dijo al enviar a los sindicados a la cárcel y los envió oiga y era gente de la alta para allá me fueron hay uno volado sigue abro comillas lo que dice los comportamientos esterilizados entonces resultan ampliamente censurables pues sin recato alguno y persiguiendo fines egoístas de incrementar el patrimonio de unos pocos en sacrificio de los derechos de la comunidad de los inversionistas y adoseados han incurrido en las conductas punibles que se les endilgan cero comillas incorruptible disciplinada enérgica ha sido en varias ocasiones vicefiscal encargada un logro que se ganó a puro pulso ha ido ascendiendo escalón a escalón en esta entidad durante dos décadas allí llegó sin recomendación alguna con su baja de vida y con una obsesión ¿cuál es la obsesión? ¿cuál es la obsesión? la fiscal ¿sabe cuál? hacer justicia en Colombia ya la casa de Pablo Terbana un tipo de roba 10 mil millones 8 años 10 años y se roba un caldo de gallina honor 20 años fíjense ese cambio esos que dicen y usted no sabe quién soy yo esos merlanos esos Aníbales Gavirias y usted no sabe quién soy yo no nomás bien le recordamos que el 22 de marzo es la ida para el Machín aspiramos que usted pila porque hasta el 15 se aseguran cupos pila porque hasta el 15 tenemos que tener cupos hasta el 15 y debemos de seguir yendo al volcán Machín vea que tembló hoy hay que ir a ver el volcán Machín rápido antes que de pronto se acabe y no lo veamos no se preocupe porque si se mueve o no se mueve no se preocupe que después que se mueva todos quedamos ahí la gente le da miedo y un temblor cuando sucede un temblor una borrasca queda uno como una hormiga nosotros somos muy débiles y nos creemos los más fuertes débiles una borrasca vientos lluvias huracanados lluvias temblores sequías de modo que el epicentro fue de lejos fue en Santa Fe de modo que nosotros somos no vayamos al volcán Machín vamos al volcán Machín recuerde que le pueden llamar al 310 881 90 59 310 881 90 59 lo esperamos en el volcán Machín espero que para irnos y no el 22 hay que separar cupo hasta el 15 de ahí para allá si sobran bien hay mucha gente que me está al bien anterior oiga que yo quiero viajar y ya no hay cupo de modo que pilas vámonos para el volcán Machín y ahora vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos y ya no hay cupo Gracias por ver el video.